Hoy vamos a aprender a hacer esta locura de tubos. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a aprender a hacer algunas cositas nuevas, como la locura de tubos que habéis visto al principio. Vamos a trabajar un addon, concretamente un addon que compartió hace poco el compañero de Cinematics, de su canal. Compartió este addon, lo vio por encima y tal. Os aconsejo que os paséis también por allí para echarle un vistazo. Y yo quiero aportar además una cosita, hacer un vídeo y hacer una pequeña animación que puede quedar bastante bien para compartirla a vosotros en vuestras redes sociales, donde queráis o para tenerla ahí en un archivo. Será un tutorial muy facilito, pero no será el tutorial que quería hacer, que compartí en el vídeo anterior, donde os decía, os daba algunas pistas de un futuro tutorial que quería hacer, que os hablaba del siguiente tutorial. No será este, será más adelante, es porque he encontrado un pequeño hueco para grabar un tutorial. Y bueno, me he decidido por este porque es bastante sencillito y rapidito. Os animo como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos y empezamos. Lo primero es descargar el addon. He dejado un link en la descripción para descargarlo. Y vamos a aprender a instalarlo, que es muy facilito, pero bueno, me gusta siempre recordarlo. Le damos a Edit, Preference y recordad que estamos en 2.8 superior, en este caso en 2.83. Importante porque vamos a trabajar en Eevee y en versiones anteriores no es posible y tampoco sé si funcionará este addon. Vale, le damos a Addon y aquí en Install tenemos que recordar que el addon lo tenéis que guardar en una carpetita. No descomprimir el archivo, lo guardáis en una carpetita. Os aconsejo que la carpetita la pongáis en nombre Addons y guardéis el addon ahí dentro para que tengáis una, como esto lo habré dicho muchas veces, para que tengáis una base de datos de todos los addons para futuras versiones o actualizaciones o lo que sea. Y así lo podéis tener todo guardado. Bien, le damos a Install y buscamos donde lo tengáis guardado. Yo lo tengo aquí en una carpeta Addons y Paperator se llama. Le damos a Install y ya estaría instalado. Ahora habría que activarlo. Le damos a Testing y os aparecerá aquí. Bien, lo activamos. Si no, hacéis una búsqueda y lo encontraréis. Bien, listo. Le podemos cerrar esta ventana y para ver si ha aparecido le damos a la tecla N y aquí en Paperator, aquí tenéis la pestañita donde está de lado. Vale, le damos ahora a la tecla A y es suprimir y vamos a sacar una esfera. Estoy viendo que el cursor me aparece por aquí porque le habré pulsado esto. Si os aparece alguna vez el cursor en cualquier punto y a la hora de darle a Shift A y sacar algo nuevo, un cubo, se aparece aquí. Una forma de centrar el objeto es darle al G y otra forma es poner el cursor en el centro, que sería también la más óptima. Le damos a Shift S y ya tenemos el cursor aquí en el centro. Bien, perdón, Shift S y Cursor to World Engine. Bien, pues lo tenemos aquí en el centro y ahora sí le damos a Shift A y vamos a sacar una esfera. Vale, aquí la tenemos. Lo siguiente vamos a subizar. Le damos a Object aquí arriba y Shade Smooth. Vale, la tenemos suavizada. Recordad que esto es simplemente un suavizado visual dentro de Blender. Si queréis exportar el archivo, el archivo igualmente sigue teniendo, si le doy al tabulador, sigue teniendo aquí, en Edit Mode, sigue teniendo aquí las caras. Lo digo por si a la hora de exportarlo en algún otro software, como por ejemplo Unity, por ejemplo, nos aparecerá suavizado. O eso creo. Yo creo que ahora mismo es una previsualización de Blender. Una previsualización y un acabado final. Blender después en el render igualmente nos lo va a suavizar. Vale, vamos ahora a... Vamos a darle un material. Vamos a ir ahí directamente. Pero primero le voy a dar a Shift A y voy a sacar un Light, una lámpara, concretamente esta de área. Lo pongo aquí para mover el cursor, el objeto, y le voy a poner aquí arriba. Si le damos a 7 lo veremos desde arriba y ahora le podemos dar a la tecla S para ampliarlo. Lo pondré así más o menos. Vale, ahí tenemos ya la lamparita. Le damos a la tecla 1 para verlo del centro, centrado, todo, perdón. Y si nos venimos aquí arriba para activar EV, el motor EV, veremos ya esto iluminado. Ahora voy a poner la lámpara, perdón, el fondo negro. Aquí en World le vamos a dar, vemos que tenemos un color gris, le voy a poner en negro para tenerlo todo negro. Vale, también a la lámpara, aquí seleccionando Área, que es el nombre de la lámpara, le vamos a dar a Área. Y le voy a poner a 300W, por ejemplo, de luz. Ahí va. No os preocupéis por estos saltitos y si os aparece, son previsualizados, no pasará nada. Luego, a la hora de renderizar y animar el vídeo, no vais a tener problema. Vale. Vamos ahora a darle un color al material, perdón, un material, al objeto, no un color, un material. Seleccionamos el objeto y le damos aquí a Material, le damos a Nuevo Material y yo le voy a dar, donde dice rugosidad, le voy a poner a 0 y donde dice metálico, le voy a poner a 0,5. Perdón, 0,5. Ahí va. Vale. De esta forma, lo que generemos ahora será del mismo material que la base, que la esfera. Porque vamos a crear ahora los tubos. Lo voy a poner aquí de nuevo, en el previsualizado este. Y le vamos a dar a la tecla N para sacar el piperetor. Recordad que tenéis que seleccionar la esfera. Piperetor aquí, Add Pipes y nos aparecerán ya las primeras tuberías. Además de este submenú aquí en un lado, donde tenéis varias opciones, como por ejemplo, yo que sé, aquí la calidad de la resolución de las curvas, de la tubería. El número de tuberías, tamaño de radio de las tuberías, soportes también. Bueno, está bastante interesante porque podéis hacer muchas cositas. No vamos a entrar ahí. A mí me gusta siempre compartir esto con vosotros y ya vosotros que hagáis lo que queráis con el addon y experimentéis. Yo voy a hacer este vídeo y aprendemos lo que veamos en él. Vale. Yo le voy a poner, por ejemplo, aquí 42. Por ejemplo, número de, aquí el número de tuberías me dice más, no más de 39, ¿no? Parece. Vale, vamos a ver. Ahí va. Así está bien. Yo creo que de esta forma está bien. Ya esto como queráis vosotros. Bien. Una vez hecho esto, vamos a girarlo un poco. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el giro me quede así recto y tenga siempre un tubo así recto. Prefiero que sea diferente el giro. Le doy la tecla 1 para tenerlo recto. Y vamos a girarlo. Por ejemplo, esto como queráis. Un poquito así. Y un poquito así, por ejemplo. Así, por ejemplo. De esta forma. Vale. Ya tenemos aquí montada la tubería, el lío de tuberías y también tenemos montado todo lo que es el giro. Ahora vamos a empezar ya a animar. Para empezar a animar, le vamos a dar a Shift A y vamos a crear una cámara. La cámara habrá aparecido por ahí donde sea para hacer que se vea lo que estamos viendo ahora. Le damos a Control al 0. Y se pondrá la cámara en el sitio donde estamos viéndola. En donde estamos viendo la imagen. Le damos a la tecla N, le damos a View y Look Camera to View. Y esto es para mover la cámara con el ratón y como queramos. Importante no tocar nada ahora mismo porque si tocamos algo así, pues ya se no moverá la cámara y no tendremos donde queríamos. En el centro. ¿Vale? Ya se me ha ido a mí todo el lío. Vale. Ahí está. Bueno, volvemos así y ahora le vamos a dar al Control y le vamos a poner así más o menos. Pero tampoco importa porque esto lo vamos a mover luego. ¿Cómo que estoy haciendo? Pulso. Estoy pulsando Control, el botón del centro del ratón y sin soltarlo, moviendo el ratón hacia adelante y hacia atrás. El típico zoom de Blender. Vale. Ahora vamos a empezar con la animación. Vamos a subir esto un poquito por aquí. Si nos aparece esto, recordad que aquí tenemos todas las opciones y habría que darle a Timeline. Perdón. A ver. Aquí a Timeline. ¿Vale? Para que nos aparezca esto. La animación la vamos a hacer, por ejemplo, de 1 a 250 frames. Por ejemplo, estaría bien. Y importante, aquí en esta opción. Perdón. Aquí. Lo importante, donde dice Frame Rate, yo le voy a poner a 30 frames de velocidad de la animación. Esto es al gusto. Podéis hacerlo a 60, 24, pero bueno, esto siempre es bueno hacerlo al principio antes de empezar a animar. Bien. Vamos a empezar con la animación. Aunque bueno, antes de empezar con la animación, vamos a darle el acabado final para ver cómo quedaría una imagen y luego ya lo terminamos de animar. ¿Vale? Le vamos a dar aquí, justo aquí arriba, para ver el IBI. Y vemos cómo quedaría. Para ver cómo estaría la imagen, le damos a Render Image y vemos aquí cómo quedaría el renderizado de una captura de la tubería. Como habréis visto al principio, yo... A ver. Vale. Yo hice un... Tenía también una de bajo. Una luz de bajo. Entonces, vamos a seleccionar esta luz. Le vamos a dar a Shift D para duplicarla. Intro. Y la bajamos. Y la ponemos justo debajo. Por ejemplo, así. Veremos que está alumbrando hacia abajo. Vamos a rotarla a 180 grados. Así que para rotarla a 180 grados, R, por ejemplo, I, 180. Vale. Y ya tenemos la luz por abajo. Vemos la luz arriba y abajo. Pero la de abajo, recordad que estaba en rojo. Así que vamos a darle ese rojo que le dimos. Ahí está. Y le voy a dar más potencia y le voy a poner a 1500 vatios para que esté un poco saturado ahí el rojo. O sea, como un fuego ahí y tal. Yo no tenía muy claro bien lo que quería hacer. Pero salió bastante interesante. Le doy a la tecla 0 para ver cómo se vería. Y vamos a hacer un renderizado, una captura de la imagen para ver cómo quedaría. Está bastante chulo. Quizás le añadiría alguna cosita más. Pero bueno, ahora lo veremos. Por poner algunos efectos, vamos a añadirle aquí, en este botoncito que tenemos aquí arriba, de propiedades de render, vamos a activar Amino Occlusion, ¿vale? El Bloom, para tener este efecto tan interesante que funciona tan bien en Eevee. Y el Screen Space Reflection. Ahora veréis que a la hora de renderizar, tardará un pelín más, tenemos este efecto. Ya está todo mucho más interesante. Veis la luz aquí quemando, esto por aquí, esto por aquí abajo, o sea, se ve calentito, calentito. Y veis los reflejos de las tuberías y tal. Si queréis un acabado un poquito más superior aquí en Render, podéis subir el sampleo de 64, 128. Bueno, lo que queráis, hasta el punto que queráis. Vais haciendo pruebas y listo. Por ejemplo, si le doy a 1 y vamos a renderizar en 1, Render Image, ¿veis? No tiene nada que ver esto con lo que hemos visto. Entonces, y si le doy, por ejemplo, 256, por ejemplo, vamos a ver, tardará un poquitín más. Pero veis, ya no tiene ese ruido que tenía, bueno, tiene muy poquito ya. Ya no tiene ese ruido que se veía aquí en las tuberías, ¿veis? Yo creo que es bueno siempre, si no os tarda mucho, pues renderizar un poquito a mayor muestreo. Subirlo un poquito más, porque viene por defecto 64 y a veces se queda un poquito corto cuando empezamos a añadir efectos. Bien, no me lío más, que me lío más que la pata de un romano. Y vamos a hacer ya la animación. Bien, perdón, para hacer la animación seleccionamos la tubería, bueno, lo voy a poner aquí para verlo mejor. Selecciono la tubería y nos venimos a este punto de aquí para hacer los giros. Vamos a girarlo en el eje Z, si no me equivoco, sí, sí, claro, en el eje Z, este giro vamos a hacer. Así que lo ponemos aquí en el 0, le damos a Intro. Y seleccionamos este punto de aquí para que nos cree aquí abajo un keyframes en el punto 1. Recordad que si lo tenéis aquí y lo activáis, pues aparecerá en el punto 118, en el frame 118. Así que lo llevamos al 1, al frame 1, importante en el 1. Y activamos aquí para que se quede registrado este movimiento. Movemos esto hasta el final y nos vamos al frame 151. Y aquí le decimos un giro de 360, con lo cual escribimos 360 y le damos a Intro. Ahora le damos aquí un clic para que se nos guarde el keyframe. Recordad que no en el 150, en el 151, para que no haya un salto de frame. Ahora, si le damos a Intro, veremos cómo está girando. Cuando llegue al final ocurrirá algo, que lo hemos visto también en otros tutoriales, pero bueno, no está de más volver a verlo. Aquí vemos al final que se va ralentizando y no vemos cortes. Vuelve a seguir. Lo que seguimos es que empieza a girar lentamente, toma su velocidad y se empieza a frenar. Esto es porque tenemos una curva de animación. Habría que quitarla. Para quitarla, pues hay varias formas. Una es dándole aquí a Edit, a Preference y en Animation, Curva. ¿Veis? Aquí tenemos la curva de decir activada. Si le dais aquí, lo que habéis hecho ya no se va a cambiar. Se va a cambiar lo futuro que hagáis posteriormente. Para cambiar lo que tenéis ya, pues aquí seleccionamos la esfera. Le damos a la tecla A para seleccionar los dos keyframes que hemos activado. Y ahora le damos a la tecla T. Y aquí nos aparece esto. Le damos a Lineal, que es la que queremos, y ya habrá cambiado las dos. Y ahora sí que cuando le demos a Apply, tendrá siempre una velocidad constante de un giro cada 250 frames. Un giro de 360 grados cada 250 frames. Y vemos ahí que no hay cortes, que es lo que queremos. Ya casi que tenemos nuestro tutorial acabado. Ahora sería ya el punto final, que es añadirle una profundidad de campo y añadirle un ojo de pez a la cámara. ¿Cómo lo hacemos? Pues seleccionamos la cámara. Nos abrimos aquí, este punto de aquí. No sé por qué me pega estos parpadeos, pero bueno, no pasa nada. Y vamos aquí a las opciones de cámara. Importante tener la cámara seleccionada, las opciones de cámara. Y lo primero, un ojo de pez. Ya sabéis que el ojo de pez creo que está a partir del... bajando de 15-14 milímetros. No estoy seguro. 13. No estoy muy seguro. Pero bueno, un ojo de pez 9 milímetros, 8 milímetros, si no me equivoco. Así que vamos a bajar hasta ese punto. Por ejemplo, lo voy a poner en 8 milímetros. A ver... 8 milímetros. Y ahora habría que acercarnos. Con la rueda de ratón, por ejemplo, nos acercamos. ¿Veis? Ya tenemos este efecto de ojo de pez. Lo voy a poner así porque me está mareando un poco este tema. O así. Así que sea más claro. Con el control y el ratón lo podemos acercar o alejar. ¿Que se nos queda muy, muy deformado este ojo de pez? Pues a lo mejor en 10 milímetros queda un poquito mejor. O 12. Voy a poner yo en 12, por ejemplo. Me alejo un poquito. Control. Y así casi que está menos exagerado. Ya es cuestión de gusto. Yo le voy a poner a 8. Ahí va. A 8. Ahora, lo siguiente. Lo ponemos... Nos venimos aquí para verlo en Ibi. Y le vamos a activar un Depo File. Aquí con las opciones de cámara. Con la cámara seleccionada. Depo File. Y lo siguiente sería... No vamos a enfocar. Esto sería para enfocar un punto. Lo vamos a hacer con medida. Con profundidad. Por ejemplo, está puesto a 10 metros. De enfoque. Es el punto de enfoque. Y ahora vamos a ver cómo es esto. Esto es que está enfocando a 10 metros. Pero como tenemos una apertura. Una focal ahí que tenemos de 2.8. Pues se ve todo enfocado. Esto es un poco... De los que entiendan un poco de cámaras. Veréis que no es exactamente fiel a la realidad. Pero bueno. Nos da a entender un poco. Lo voy a bajar al mínimo. 0,1. Y veremos ahora que está todo desenfocado. Ahora vamos a ir enfocando. ¿Cómo? Pues nos movemos aquí, por ejemplo. A ver. Ahí va. Yo lo tengo puesto aquí enfocado. Se me viene al 0,4. Y hemos enfocado esta tubería. Pues vamos a ir subiendo. Vamos a ir subiendo para tener más enfocado un poco más. Y ya tenemos enfocado todo esto. Vaya el parpadeo este. ¿Por qué me aparece? Bien. Y si queremos enfocar un poquito más. Pues podemos ir subiendo ya aquí. Vamos a ir subiendo un poquito aquí. Al gusto. ¿Veis? Y casi que lo voy a dejar así. A 0,3. 0,2. Ahí estaría bien. Y esto no sé si subirlo un pelín. Quizá no tanto. Ahí. Vamos a ver un render de esto. ¿Cómo quedaría? A ver. Me he tardado un poquito más porque estamos a 2,56 de pasadas. Y así estaría. Así quedaría. No sé si me gustaría más enfocado la parte más frontal. Ya eso es cuestión del gusto vuestro. Así un poco. Y esto mejor a 0,3. Voy a probar de nuevo. A ver cómo queda. Estoy probando porque no tengo ni idea cómo va a quedar. Ahí está. Vale. Yo creo que así estaría bien. No quiero que se vea enfocado lo que es la esfera. Sino un poco las tuberías que están delante. No sé si abrirle un poco más. Cerrarle un poquito más. Que diga, perdón. Así. Al final se va a quedar así. Yo creo que se va a quedar así. A ver. Le voy a render. Aquí hay más tubos. A ver cómo quedan. A ver. Sí. Así estaría bien. Bueno. Pues ahora lo siguiente. Ya que estamos aquí. Vamos a aprender también a renderizarlo. El proyecto. Y ya tendríamos acabado nuestro trabajo. Simplemente tenemos que venirnos aquí. Para seleccionar qué calidad queremos de pasada. Yo lo voy a dejar en 256. Para que tenga buena calidad. La resolución importante. Pues si queréis resolución 1080. O si queréis subirle más o menos. Ya como queráis. Aquí lo podéis cambiar. Los frame rate. Que lo he dejado a 30. Aquí es donde lo vamos a guardar. En qué carpeta se va a guardar. Lo seleccionáis. Qué archivo. Lo podéis guardar como frames. Para en un programa de edición de vídeo. Montarlo. O bien. Yo lo voy a guardar como vídeo. Directamente. Una cosita más rápida. Le selecciono este que está aquí de vídeo. Aquí el encoding. Le damos a MV4. En este caso. Y le voy a poner aquí en alta calidad. Listo. No tiene mucha historia. Ahora le damos a render. Y render animation. Y se empezará a renderizar nuestro trabajo. Os pongo resultado final. Y ahí tenemos el resultado final de nuestro trabajo. Vemos la esfera. Como va girando. Vemos todos los tubitos. Ese fuego abajo. Y la luz arriba. Y bueno. Yo creo que tiene un acabado muy interesante. Ahora podéis hacer muchas cositas con este addon. Podéis hacer edificios con tubos. Podéis hacer muchísimas cosas. O un enredo de tubería. Así también. Hasta esto. Así como he hecho este vídeo. Y me gustaría como siempre. Que me mandáis el trabajito. Al canal. Para compartirlo con los demás creadores. Para que así podamos verlo en un futuro vídeo de creadores. Como el vídeo anterior. Que os animo a que le echéis un vistazo. Para ver los trabajos de los creadores. Lo dicho. Ha sido un tutorial rapidito. Creo yo. Y hemos visto muchas cositas. Que son interesantes. Y que bueno. Que mucha gente seguramente no conozcan. Otros sí. Le parezca esto muy fácil. Pero bueno. Esa era la idea del canal. Seguir aprendiendo cositas nuevas. Y listo. Yo creo que está bastante interesante. Y ha quedado muy chulo. Pues nada. Os animo como siempre a suscribiros al canal. A darle a like. Y a compartirlo. Para que sigamos aprendiendo juntos. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Y hasta la próxima. Ciao. ¡Gracias por ver!